Vamos a ver, complemento de régimen. Complemento de régimen es lo que se tiene que tomar María Ángeles para adelgazar. Te estoy grabando un vídeo, tú sigue hablando. Tú sigue. Complemento de régimen. Vamos a ver, es un complemento del verbo. Hay verbos que rigen preposición. O sea que para tener sentido, o para tener un sentido determinado, tienen que llevar una preposición. Y además, son verbos cotillas. Se descubre porque son cotillas. Por ejemplo, yo hablé. Si yo te digo yo hablé, tú que me preguntas. ¿Eh? Si hablé, sigue yo, tú que me preguntas. No. ¿Has hablado? No. Eso no es importante. ¿Qué es lo importante? ¿El qué? ¿Cómo? ¿Por qué no? No, el qué no. No. Yo hablé, tú que me preguntas. ¿Sobre qué? ¿De qué hablaste? Yo hablé del tiempo. Entonces, se reconocen porque cuando tú haces una pregunta, tiene una preposición delante. ¿De qué hablaste? Yo conté. Hay verbo. Yo conté maletas, que pueden llevar complemento directo, pero tienen otro sentido si tienen una preposición. Yo conté con Dani, por poner algo. Aquí esto es un complemento de régimen. Y la pregunta es, ¿con quién contaste? Y no tiene nada que ver con esto. Tiene un significado totalmente distinto. Más verbo que lleve en preposición. Me río de janeiro, por ejemplo. ¿Vale? Complemento de régimen. Tú te ríes siempre de algo. Si te ríes solo, que estás loco. ¿Qué más? Más verbo que lleven una preposición detrás. Por obligación. Por huevos. No, porque tú puedes jugar al fútbol. Jugar. Ah, tú siempre juegas a algo. Yo creo que eso lleva a complemento régimen. No, puede ser yo juego al ajedrez. Sí. Siempre llévala. Siempre. Que juegas, juegas algo. Complemento de régimen. ¿Qué más? Venga. Yo tengo una lista de dos páginas, tres páginas llenas de verbos. Algunos se nos tienen que ocurrir. Se obsesionó con... Se obsesionó con... Ya solo me queda una cosa.